El próximo 22 y 23 de abril en el Superóvalo Potosino se realizará la segunda fecha de NASCAR México, evento que siempre logra llamar la atención de los aficionados al deporte motor en el centro de la República Mexicana. Es por ello que este martes por el mediodía en el laberinto de las ciencias y las artes se llevó a cabo la presentación de esta etapa en donde estuvieron presentes pilotos que tendrán participación en dicha fecha, tales como Víctor Barrales y Roberto Espinosa. Al respecto, el piloto potosino Roberto Bob Espinosa Jr. señaló ¿Qué tal a todos mis amigos de Plano Informativo? Sí, un regreso que esperábamos muchos, desde la afición hasta los mismos pilotos porque San Luis es una plaza increíble, tiene una afición impresionante que siempre llena a las tribunas y pues la pista es una pista que se brinda mucho al espectáculo, a ir corriendo lado a lado, muy cerca a todos los pilotos y pues bueno, también los contactos que se dan en la carrera es espectáculo para la gente y pues que lo aprovechen porque ya teníamos dos años sin que hubiera Nascar, entonces va a estar muy bueno el regreso de Nascar aquí a San Luis. Ya tuvimos oportunidad de rodar en pista, todos los ajustes ya están al 100, la camioneta está lista para esta carrera y pues esperamos hacer una buena carrera, hemos tenido buenos resultados aquí en San Luis, es una pista que se nos da y pues aprovechar la experiencia que tenemos en la pista para lograr un, pues esperamos la victoria. Recordar que el serial Nascar abarca los más importantes autódromos y óvalos de la República Mexicana, pasando por ciudades como Querétaro, Aguascalientes, Chiapas, entre algunas otras. Para Plano Deportivo, Ituriel Pérez.